Otro de los grandes papeles que ha jugado aquí en la historia de nuestro país estuvo en la NEP, en la Cámara de Comercio, en la Cruz Roja, ISRI también, ¿verdad?, esto de rehabilitación, inclusivo en un centro de audición y de lenguaje. ¿Cómo es que llega ahí? Bueno, eso demuestra también su parte, su solidaridad con la gente, pues, también que lo necesita, ¿no? ¿Cómo es que llega ahí, don Neto? Bueno, Aida, más que los cargos en el sector privado, yo me dediqué mucho al servicio social desde directivas dedicadas a asistencia de terceros. Fue así como de 1972 a 1977 fui presidente de la Cruz Roja salvadoreña, uno de los cargos que más me ha honrado. Antes de eso fui presidente del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos, que tú mencionas como ISRI, y estando ahí, creamos, o más bien contribuimos a la creación del Centro de Audición y Lenguaje, que posteriormente se llamó Centro de Audición y Lenguaje Tomás Regalado González, porque gracias a un donativo de don Tomás Regalado González, pudimos construir un lindo centro, y equipar un lindo centro de atención a niños sordos o con problemas auditivos, que todavía funciona muy bien aquí en la, hay por el zoológico, la colonia es Costa Rica, creo que se llama, atravesando la calle del zoológico, funciona muy bien, y es un regalo de la sociedad salvadoreña, con el apoyo de todos los gobiernos desde 1962, que ha rehabilitado o educado más bien a millares, a millares de niños sordos y personas. Y todavía está ahí, imagínense qué logro. Otra cosa que le quería preguntar es, ¿alguna vez de todos los cargos que usted ha tenido siendo empresario, siendo muy conocido también la sociedad salvadoreña, fue embajador, etcétera, le han ofrecido algún puesto o algún cargo político? Eso lo vamos a sostener, porque necesitamos ir a un corte comercial, para que lo piense y que nos diga, a ver si, el que capaz iba a ser presidente de la República, y no lo sabemos. Continúe con nosotros. Bueno, jugando, jugando, en ese sentido del tiempo, íbamos por el último bloque, así que vamos a apresurar esto, para sacarle la mayor información posible a Don Neto. Le preguntaba esto, antes de irnos a corte comercial acerca de la política, usted me imagino que dicen que de poeta, loco, políticos y no sé qué cosas, todo el mundo tiene un poco, pero ¿le han ofrecido alguna vez de parte de algún partido, así en particular o no? No, fuera del cargo en Washington, nunca participé yo en política activa con ningún partido, inclusive con la democracia cristiana. Yo cuando fui a Washington, no era miembro del Partido Demócrata Cristiano. Cuando regresé, ingresé al partido formalmente, al Demócrata Cristiano, solo cuando mi buen amigo Abraham Rodríguez se postuló para candidato a presidente, postulación que no la logró. Entonces, sí trabajé activamente dentro del partido, pero solo en esas oportunidades. Bueno, y como ya es conocimiento de todo, pues hubo un cambio de gobierno aquí en nuestro querido El Salvador. ¿Siente usted que en realidad se está dando ese cambio hasta este día? Bueno, ha cambiado mucho El Salvador desde marzo del año pasado, cuando fue electo el presidente Funes. Yo creo que, primero, ha cambiado el estilo de gobierno. Segundo, la proyección social de este gobierno tiene mucha más importancia que en cualquier otro gobierno anterior. Y tercero, estamos experimentando algo que nunca antes se había experimentado acá, que es una dicotomía entre el presidente y su partido político, el FMLN, que no sabemos, yo creo que nadie sabe qué va a ocurrir de esto. Bueno, hay mucho rumor, la gente en la calle y todo dice, este país está como a la deriva, dicen. ¿Qué opina usted acerca de ese comentario? Bueno, yo no sé si el país está a la deriva. Lo que sucede es que los problemas que vienen afligiendo al país desde hace años se han exacerbado. El crimen, la violencia, el narcotráfico, estamos casi en un estado fallido en ese sentido, porque no son controlados. Las autoridades encargadas de la seguridad pública no están controlando el crimen y la violencia. No digo yo que son incapaces. Tal vez la fuerza del crimen y la violencia es mucho mayor de la que nos imaginábamos que no la han podido controlar. ¿Qué opinión le merecen las encuestas donde vemos las calificaciones del presidente Funes muy arriba? Bueno, sí, son correctas, son correctas. Eso lo hace recordar a uno de las encuestas del presidente Saca, que el país iba muy mal, pero el presidente Saca siempre iba muy bien. Lo mismo está ocurriendo con Mauricio Funes, aunque bajó ya un poco del 85% que tuvo de aprobación en la primera encuesta, todavía se mantiene en niveles muy elevados de popularidad. El país anda mal, pero el presidente anda bien, un déjà vu. Debido a su trabajo, a los blogs, también a las columnas que hace en el periódico, los comentarios que hace muchas veces por televisión, por radio, ¿alguna vez ha tenido algún sustito que le hayan amenazado o algo por su tipo, por su opinión que hace referente al país o de ciertas personas? Fíjate, Aida, que solamente una vez... Como dice la canción, solamente una vez. Una vez que yo escribí sobre tráfico de personas y mencioné nombres, esa noche, ese día, perdón, que yo publiqué eso, hubo una gran cantidad de comentarios negativos por lo que yo había publicado y por la noche tuve vigilancia de personas desconocidas frente a mi casa casi toda la noche, pero no tuve ninguna amenaza personal hecha a mi persona directamente, sino que fue eso, comentarios muy duros, muy negativos y esa vigilancia que tuve que todavía a la fecha no me la explicó. Bueno, la verdad que eso se expone uno, ¿verdad?, cuando también es una figura pública. Pasando ya un poquito más a la vida personal, porque el tiempo nos lo estamos comiendo, ¿qué le falta por hacer a don Ernesto Rivas Galón? Vamos a ver. Ya a mi edad de vida, poco le queda a uno por hacer. Sin embargo, tarde o temprano me voy a retirar del blog, porque voy a aburrir a la gente después de tantos años. Y cuando me retire del blog, voy a escribir, voy a seguir escribiendo, perdón. Tengo la intención de escribir una novela sobre la vida de Gerardo Barrios. Ya tengo unos pincelazos hechos y tengo, quiero actualizar mi libro sobre la historia de Santa Teca. Ya, qué interesante. Y ese era el punto que quería tratarle en estos momentos. No embalde este tecleño de corazones, es fundación, ¿verdad? Una asociación. O asociaciones de tecleños y tecleñas de corazón. Bueno, has escrito un libro de la historia de Santa Tecla, por Dios. Claro, claro que sí. Para modernizar la asociación, le cambiamos nombre de asociación de tecleños de corazón y le llamamos asociación de tecleños y tecleñas de corazón. Lo que está de moda hoy en día, ¿verdad? Está de moda. ¿Y cuál es el objetivo de esta asociación? Bueno, nacimos en el año 2003 con el propósito principal de ayudar en la celebración de los 175 años de fundada la ciudad de Santa Tecla. Pero después que pasó esa celebración que fue muy digna, muy linda, que trabajamos intensamente con la alcaldía de Oscar Ortiz, nos quedamos como una asociación de carácter permanente que trabaja por el bienestar de la ciudad y de los tecleños. Y tiene mucho éxito. Muchos tecleños son miembros de la asociación y los que no son, los invito a que se hagan. Bueno, aparte de escribir, ¿le gusta la lectura? Y si le gusta, ¿qué es lo que más le gusta leer a don Neto? Claro, Aida. Yo creo que nadie que escriba no puede no leer.